Con su venia señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores, el fenómeno de la migración no sólo implica a quienes se van de su país de origen en busca siempre de una mejor vida, también involucra a quienes regresan a su patria. El retorno es una realidad de muchos de nuestros mexicanos y nuestros connacionales. Sin embargo, en muchos casos se enfrentan a condiciones adversas al no contar con documentos que acrediten que son mexicanos. Por ello, el día de hoy nos congratulamos por la aprobación de este dictamen que tiene por objeto establecer la posibilidad de expedir un documento provisional a los migrantes en situación de retorno, con el fin de que acrediten que son mexicanos y puedan así gozar de los derechos y de los beneficios que otorgan las leyes mexicanas. Ya sea que los migrantes regresen de manera temporal o permanente, o que regresen por voluntad propia, o bien por deportación en muchos casos, por su misma condición de indocumentados, no cuentan con papeles o credenciales que acrediten su identidad. Según datos del anuario de migración y remesas del 2018 del Consejo Nacional de Población, se estima que 5.6 millones de migrantes mexicanos residentes en los Estados Unidos, país donde radica la mayor parte de los migrantes mexicanos, no cuentan con los documentos requeridos. Es por ello que tanto en la situación de buscar una identidad entre ellos debería de ser una acreditación legal. En el año del 2017, la Asociación Bifundación, Derecho a la Identidad, calculó que cerca de 200.000 migrantes mexicanos podrían estar en una situación de ser doblemente indocumentados. Estar en una situación de ser doblemente indocumentados, puesto que no cuentan con documentos de identidad, ni de México, ni de Estados Unidos. El retorno de los migrantes a su país de origen también forma parte del fenómeno de la migración, y en el caso de México no es algo nuevo. Desde hace una década, hemos podido apreciar un aumento en el número de con nacionales que regresan a nuestro país gracias a eventos como fue la crisis financiera presentada en el año 2008, y al aumento en el número de detenciones y deportaciones que se dio desde la administración de Obama. El número de repatriados se incrementó bajo la administración de Trump. En el mes de junio, Estados Unidos retomó la política de repatriación de nuestros con nacionales con 12.598 casos, mientras que para julio sumaron 14.800. La cifra de agosto ha sido la más alta desde el comienzo de la pandemia, en este mes de marzo, y es similar al promedio mensual de la repatriación del 2019. En un acumulado, los primeros ocho meses de este año se dieron 119.257 casos. Una cuarta parte de los repatriados provienen de los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y el estado de Guanajuato. Si bien se han hecho esfuerzos por incorporar a los migrantes que retornan a nuestro país con el programa Somos Mexicanos de la Secretaría de Gobernación. Para tener así acceso a dichos programas, se necesita contar con un acta de nacimiento, a la cual no han tenido acceso. Difícilmente pueden acceder entonces así a estos programas de apoyos para realizar con facilidad sus trámites. Considerando la situación de los migrantes de origen mexicano en situación de retorno al país, en el sentido de que carecen de algún documento que acredite su nacionalidad mexicana, y para cumplir con sus obligaciones del estado mexicano en diversos instrumentos internacionales relativos al derecho a la identidad, es que hoy votaremos esta propuesta de reforma a la ley general de la población y a la ley de nacionalidad. Se busca de que las autoridades competentes puedan expedir un documento provisional de identidad que permita a los migrantes mexicanos en retorno ingresar al país, regularizar su situación legal y migratoria, y así a poder acceder a los beneficios que el gobierno mexicano ha establecido a través de diversos programas, a los cuales no pueden acceder por la falta de estos documentos. Gracias. Compañeras y compañeros, hoy buscamos que con los cambios propuestos se expida un documento provisional exclusivamente de identidad. Lo que queremos es que los mexicanos que regresan sin importar su condición migratoria, se les reconozca que son mexicanos, que se les reconozca los derechos que les corresponden por ser mexicanos. Seríamos somisos si no volteáramos a ver a quienes regresan a nuestro país, ya que porque así lo deciden o porque no tienen otra opción. Los migrantes mexicanos, sin importar su condición legal, si regresan o se van, siguen siendo mexicanos. Reconozcámoslo como parte de este gran país que es México. Hoy es un buen día para hacer algo por nuestros migrantes. Respaldemos a quienes regresan a nuestra patria. Esta es una deuda que tenemos con todos ellos. Compañeras y compañeros, veamos por la dignidad de quienes no cuentan con un documento de identidad y es de esta manera que solicito su apoyo para la aprobación de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señora diputada. Gracias, diputada Eugenia Leticia. Gracias, diputada.